buenos días compis como he visto que circulan grelos por las fruterías yo ya he comprado y os voy a mostrar cómo se limpian se preparan para conservar o congelar de acuerdo una cosa que no me sale que no sale en el vídeo y que quiero deciros es que si tú coges un tallo de grelo y lo partes y ves el interior de las dos partes y son verdes es que el grelo es fresco si son blancas ese grelo por mucho lo jueza no se va a poner tierno de acuerdo pero también se comen así que lo disfrutéis aprovecharlo y probar unos grelos la próxima receta que haga va a ser una forma diferente de comer grelo que va a salir inmediatamente después de esto para que si tenéis tiempo la hagáis disfrutarla chicos comenzamos primeramente ponemos un escurridor bajo el grifo y cortamos la unión de los tallos vamos desechando las hojas amarillentas y los tallos que estén no estén en condiciones y los demás lo ponemos en el escurridor y lavamos este es un primer lavado con agua corriente debajo el grifo para quitarlo a gordo seguidamente llenamos un cacharro con abundante agua y echamos el manojo de grelo lo movemos un poquito y lo dejamos ahí 15 o 20 minutos os sorprenderá la arenilla que sueltan después pondremos un recipiente con agua a hervir y una vez que esté hirviendo introduciremos los los vamos a dejar cuando vuelva a empezar el agua a hervir cuatro minutos es un escaldado de cuatro minutos los vamos a escurrir a agua con hielo y luego cuando se enfríen los pasaremos a un escurridor y los dejamos en escurriendo por lo menos toda la noche o todo el día da igual vamos que 12 o 14 horas y después los envasamos si queremos reservarlo por ejemplo esto lo vamos a reservar para hacer la próxima receta si los queremos conservar pues a la nevera en un tupper y si no en una bolsa de congelación que este este proceso ya veréis hemos hecho muchas cosas con grelo los vamos a ir empaquetando en paquetes ya veréis como los sacamos de congelados de congelador bueno chicos pues así de sencillos como se preparan para poderlos guardar es muy importante escurrirlos durante un buen tiempo yo los dejo toda la noche y parte de la mañana de acuerdo para que estén bien escurridos antes de congelar o de conservar por supuesto en este proceso en ningún momento ni el agua de hervir ni nada tiene que tener sal escaldado lo hiciéramos en trozos troceados ya se quedaría todo el caldo del grelo en el escaldado por eso se hace se escaldan enteros bueno y a la mañana siguiente como veis pues un plato encima y otro debajo del escurridor el de arriba poner en el que hay ganada a los grelos y se manchen y le quitamos el plato de arriba y ahí los tenemos bien escurridos los podemos pasar a un tupper que es lo que vamos a hacer con ellos en este momento ya veréis el día que abramos el tupper como está que le abrimos tres o cuatro días después como están los grelos exactamente igual que ahora mismo por otra parte hemos hecho más grelos hemos hecho este procedimiento más veces y unos lo hemos usado en algunos platos que hemos hecho patatas con grelos y otros los hemos congelado para hacerla con congrelo también os mostraré cómo salen cuando están congelados y cómo se descongelan que lo disfrutéis chicos